Más información www.mesmerism.info 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 si me aleja el pistacho, ahi esta el almendro aqui lleva una donde? ponerle alcohol antes de que lo agarre? no la trajes? no, si dejé la maleta cerrarme esto cacara niña toma cacara vas a llevarlo mal ya estuvo que vas a llevar? ahorita eso voy a agarrar los levis para que te entretengas en el camino son las santas? si, vamos a buscar que más buscamos pistacho o no te hace daño? no quiero pistacho pero que podemos llevar entonces? es que ya empalaba el pistacho a mi si me gusta, pero me da leche aqui voy a encontrar a alguien que conozco yo adonde esta mi bebe? adonde esta mi peque? ah hola amor como estas? porque andas serio? contame ando trabajando y si yo soy serio en mi trabajo bien creido anda si, arturo brum 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 hola amor brum 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 ajá bebe todo bien? anda conociendo el área mi peque hola mi amor hola bebe de ese? ok bueno bueno vamos por la jamaica vamos por la jamaica entonces ajá ya te vi picaron deja eso arturo lo vas a romper hola hola bebe como estas? y ajo que anda bien tranquilo por que será? anda viendo todo el panorama y anda travesseando mientras tenga que travessear y anda viendo algo para lo común callada de un asortado verdad? asi soy yo de decirle ah ya vi no te deja levantar amor y yo no había dejado eso ahí aquí lo había dejado y ahí estaba si? por que me lo mueve? ah? eso no puede comer usted bueno terminamos la compra es decirle a las personas ya terminamos de comprar y nos vamos para la casa es decir ajá está bien concentrado ahorita viendo el panorama niño hola bebe como estas mi pequeño? ya hizo las compras y que tal le fue? bien dice todavía viendo el panorama acá que anda buscando? uno de su carro? se le perdió? ah? tanto que que no se cual es el mio viendo para el cielo esta? si? que paso bebe? Arturo? levis? mi amor que paso? si? que el levio puede jermiro? come mi amor? hay que comer? mocare? mocare mi bebe? xD ui esa cosita ya no agarra mucha presión pero... oscuro pague can avaria? ah? mano? mano? aquí? a mano? oh cara whisky whisky probalo mi amor ah no cara no cara mi nino no cara tiene que comer bebesito mamuy ojo no cara este bebe tiene que comer arturito porque estas enojado ah como no no corre como no tiene que comer bebe sanoya probala claro amor papi dedito regarre pues quiero ver como lo hace usted solito arturito y porque te enojo aro mire y porque te enojo aro aquí vaya cosa que hizo el bebecito mire mire lo que hizo mire lo que hizo vaya y entonces nada no comio que vamos a comer bebe no cae se va a caer arturo levis bebe bebe es duro no no se puede levantar de ahí ese niño se va a caer tiene que estar chentadito am 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 bebecito que nino que nino más de verde uy que nino más de verde arturito se va a lazimar queremos comer queremos comer queremos comer 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 queremos comer queremos comer Am, 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 am ¿Cómo le hace el niño? Quiero comer Quiero comer No quiero comer vegetales Un whisky 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 Otra vez, Arturo Arturito Vamos hoy ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Am No Vale Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya se enojó Am, 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 am